Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias lo que ha dicho Víctor Font sobre Leo Messi y Xavi Hernández y las palabras de Griezmann que han dejado a todo el mundo con la boca abierta. Por fin el francés rompe su silencio y habla de todo lo que ha sucedido estos últimos días. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué planes tiene Ronald Koeman con Samuel Umtiti. El calvario que atraviesa al francés sigue sin acabarse y así seguirá por lo menos por un par de semanas más. Así lo ha anunciado Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, durante la rueda de prensa previa al choque entre el equipo catalán y el Dinamo de Kiev por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2021. La grave lesión que sufrió Gerard Piqué en el choque por la Liga ante el Atlético de Madrid hizo saltar las alarmas en la defensa central debido a que por el momento Lenglet es el único futbolista que se encuentra disponible y sano para jugar en dicha zona del campo. Sin embargo, la misma situación hizo que el entorno barcelonista se preguntara sobre el tiempo estimado que aún se deberá esperar para presenciar la vuelta a los terrenos de juego de Samuel Umtiti quien ha visto como los problemas con su rodilla lo distancian aún del momento de volver a pisar el césped. A propósito del tema del defensor central francés, el técnico del Barça Ronald Koeman destacó en rueda de prensa previa al choque ante el Dinamo por la Champions lo siguiente y dijo Sabemos que Umtiti lleva bastante tiempo lesionado y esperamos que en dos semanas estará en condiciones de jugar ojalá sea así porque lleva mucho tiempo sin jugar desde junio y necesita recuperar mucho pero ya está entrenando con el grupo. El campeón del mundo con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018 entra todavía en los planes del técnico azulgrana pero aún no está disponible para ver minutos Dada la grave baja de Piqué y la duración estimada de la misma se espera que el exjugador del Olympique de Lyon llegue en un buen estado de forma dado que su llegada es más que necesaria en estos momentos de precariedad en la retaguardia culé Desde antes de coronarse como campeón del mundo con la selección francesa en 2018 Samuel Umtiti ya había presentado varios problemas en sus rodillas Esta situación debilitó dicha zona del cuerpo del futbolista hecho que le ha causado más problemas de los esperados luego de la cita global por lo que la fragilidad que ha mostrado el defensor de 27 años ha ido aumentando conforme pasa el tiempo Desde la última vez que Umtiti recayó de su lesión en julio del presente año el mismo se ha perdido un total de 18 partidos con el Barça entre las competiciones de la Liga y la UEFA Champions League El último partido que el nacido en Yaoundé, Camerún, tuvo la oportunidad de disputar fue el empate a dos goles entre el equipo culé y el Celta de Vigo el día 27 de junio de 2020 Por tanto chicos, se antoja imprescindible la vuelta de Umtiti con todos los lesionados sobre todo después de la baja de Piqué Vamos a hablar ahora chicos de otro de los centrales de la cantera del filial Oscar Mingueza y es que también parece que puede sustituir a Piqué a partir de ahora Los problemas se siguen acumulando en el Barça La falta de fichajes en algunas zonas del terreno de juego El mal desarrollo del equipo con duros tropiezos en Liga La pésima situación que atraviesa el club en el ámbito económico La ausencia de un líder institucional en la presidencia del equipo Tras la salida de Bartomeu, el mal momento de forma que atraviesan los mejores jugadores del equipo encabezados por Leo Messi y las lesiones de larga duración que afectan a pilares del equipo La lista de problemas del equipo es interminable como se puede ver, aunque la que más preocupa actualmente es la de sustentar al equipo atrás sin Gerard Piqué varios meses y ahí es donde aparece el nombre de Oscar Mingueza ¿Quién es? Ese central del filial que apunta a acumular bastantes minutos con el primer equipo blaugrana en este tramo de la temporada La lesión de larga duración de Piqué y los problemas físicos que sigue arrastrando tanto Ronald Araujo como Mttiti le convierten en un fijo para Ronald Koeman que alguien tendrá que colocar al lado de Clemente Glet y ese será Oscar Mingueza el jugador que ocupa la pole position desde el filial recomendado por el técnico del Barça B García Pimienta El joven zaguero es un futbolista que ha llamado mucho la atención de Ronald Koeman tras la recomendación de los técnicos al tratarse de un futbolista muy polivalente actúa en el centro de la zaga pero también cumple con sus funciones en el lateral zurdo donde ya ha acumulado minutos y experiencia en la segunda B de nuestro fútbol Oscar Mingueza es un jugador muy solvente a la hora de acabar con el peligro rival la rapidez en la toma de decisiones y su porcentaje de acierto es uno de los aspectos a destacar en su juego polivalente, contundente y versátil el jugador tendrá la presión de sofocar las duras bajas que sufre el equipo en la zona trasera convocado para ir a Kiev con la expedición del primer equipo el contexto de debut del joven futbolista podría ser la mayor competición continental de clubes la Champions League en la que el equipo de la ciudad condal tiene prácticamente sellado su pase a los octavos de final por tanto este sería el relevo inmediato de Gerard Piqué vamos a hablar ahora chicos de lo que ha comentado Víctor Font de Xavi y Leo Messi el percandidato a la presidencia del Barcelona ofreció unas declaraciones al Sportiu en las que además de hablar del posible regreso de Xavi al Camp Nou también tuvo tiempo de ofrecer su opinión sobre la situación de Leo Messi en el equipo y su intento de salida el pasado verano comentó Víctor Font en palabras textuales el caso de Messi lo viví con tristeza hace tantos años que disfrutamos de Messi que no somos conscientes de lo que ha sido y lo que es llegar a una situación en la que el mejor jugador de la historia no por falta de amor al club se quiera marchar genera frustración y añadió es una de las razones por la que es urgente que un nuevo proyecto entre a gobernar el club podemos garantizar un proyecto competitivo ganador que es lo que necesita él quiere ganar y seguro que lo quiere hacer en el Barça porque es culé siguiendo con el papel de líder que le ha ofrecido a Xavi comentó sobre el futuro del resto argentino Xavi cuenta con él y se lo ha hecho saber y me consta que a Messi le gusta ese liderazgo de Xavi en todo el proyecto deportivo más allá de lo que a mí me tocaría hacerle entender que este nuevo proyecto no le conllevaría los problemas que ha tenido en el pasado también le tenemos que hacer ver que la asociación Barça-Messi es estratégica y debe durar más allá del día que se retire yo creo que le convenceremos también desveló Fon que ha hablado con Ferran Soriano para que en el City se olviden del Rosarino y dijo ya le he dicho que se olvide de Messi que busquen alternativas para ganar la Champions que Messi continuará con nosotros y la Champions la ganaremos nosotros Fon también tuvo tiempo de hablar de la situación de Griezmann en territorio culé y dijo siempre he dicho que las decisiones sobre fichajes las debe tomar la estructura deportiva del club y en el Barça esto no ha sido así aquí mucha gente toma decisiones y se ficha gente que no es necesaria yo dije que como socio pensaba que en aquel momento era un fichaje innecesario porque la posición la teníamos bien ocupada por Messi Griezmann ahora ya está en el Barça y tenemos que hacer lo posible para que tenga éxito es uno de los mejores jugadores de Europa por tanto chicos esto es lo que ha dicho Víctor Fon de Xavi Hernández y de Leo Messi vamos a acabar hablando chicos de Antoine Griezmann y es que ha dicho basta con todo lo que está pasando alrededor de su figura y ha roto su silencio Griezmann ha concedido una entrevista a Jorge Valdano para su popular programa Universo Valdano la primera en mucho tiempo del francés una entrevista que promete traer cola ¿cuál será el nuevo anuncio de Griezmann? acostumbrados ya a sus mediáticas decisiones en esta ocasión parece algo más personal parece por lo que se intuye en el teaser de la entrevista que se ha hartado dice Griezmann que ha llegado el momento de hablar y dice como dije en mi presentación no quería hablar fuera sino en el campo porque soy así porque es lo que mejor se me da con el balón en los pies empezó diciendo a Jorge Valdano y siguió diciendo pero yo creo que es hora de poner las cosas en su sitio llevo mucho tiempo aguantando cosas comentarios y ya dije que ya basta añadió el francés así pues Griezmann lo ha vuelto a hacer esta vez no es un documental sobre si se irá o no de su club es una declaración de intenciones un grito de angustia de reacción de rebeldía en forma de entrevista por tanto chicos Griezmann que rompe su silencio en los vídeos posteriores vamos a analizar con detalle todo lo que he dicho en esta entrevista con Jorge Valdano nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima